Bueno, el día de hoy estamos invitando a los jóvenes entre 18 y 27 años para que se vinculen a la convocatoria que encontramos abierta en el momento de bachiller a patrullero. Actualmente está la página web disponible para que los jóvenes ingresen, realicen la preinscripción y participen de la convocatoria que ingresan a partir del mes de marzo del próximo año. Requisitos, jóvenes entre 18 y 27 años de edad con el bachillerato. Si tienen título técnico profesional o tecnólogo pueden participar hasta los 30 años de edad. Solteros, sin hijos, sin antecedentes penales, contravencionales e infracciones de tránsito. Garantías laborales, una estabilidad laboral, estabilidad económica, un régimen especial que otorga la fuerza pública y obviamente una gran oportunidad para un proyecto de vida que los jóvenes se puedan forjar a futuro en nuestra institución.